Muy bien, nosotros vamos a ganar porque este movimiento nadie lo para. Y con la confianza y la energía y el poder que ustedes me dan, hoy les quiero decir de cara de frente que a mí me mantienen de pie aquí ante ustedes y voy a seguir caminando en los dos tiempos de los otros municipios por una sola y sencilla razón. Por el profundo ator que les tengo a mi hogar, a mi casa, Veracruz. ¡Vuelve a ganar! 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 ¡Vuelve a ganar